Continuando con las informaciones, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antun Valle, propuso a sectores de oposición conformar una unión nacional opositora para enfrentar la actual gestión de gobierno. Patricia Dupré en directo nos amplía los detalles. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A propósito de las convulsiones en el ambiente político, Quique Antun fundamenta su propuesta en que el referido pacto esté encabezado por el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández y Luis Abinader, a fin de que la maquinaria oficialista quede desarticulada en los próximos certámenes electorales. Estamos meditando la posibilidad de conformar una unión nacional opositora junto a Leonel Fernández, Luis Abinader y los demás aspirantes de la oposición y las fuerzas vivas de la nación para acabar con los males que nos afectan, que afectan a nuestra amada nación. Las familias dominicanas merecen vivir sin miedo, por lo que el Partido Reformista luchará para devolverle la paz y la tranquilidad. Quiero que ustedes sepan que cada 10 minutos se produce un atraco o un robo en la República Dominicana y que nadie dice nada. Es hora de volver a sentirnos seguros. Hay que acabar con la impunidad y la delincuencia y para ello tenemos que consolidar la unidad de las fuerzas opositoras. Ante un valle no descartó que sea el expresidente Leonel Fernández quien encabece la boleta del Partido Reformista. Benedetti dice en su poema que tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar. Todo el que se comprometa, de alguna manera u otra, en los planteamientos que tiene el Partido Reformista, las puertas del Partido Reformista están abiertas para que converjamos en presentarle al país una opción que haga posible los cambios que necesita la sociedad dominicana. Si bien queda un tiempo prudente para la escogencia de candidatos en el nivel presidencial, desde la salida de Fernández del oficialismo se articula la posibilidad de que organizaciones opositoras creen alianzas para llevar candidatos a otros cargos de elección. Es la información que tengo por el momento, así vuelvo contigo.